Oye, ¿nos vamos a Tardeo o qué? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tardeo. En el día de hoy tengo a una persona conmigo, un deportista top, campeón de Europa de surf, campeón de España en varias ocasiones, millones de seguidores en sus redes sociales, también es doctor, viajero del mundo, si no se recorre el mundo con su tabla, se la recorre en caravana, se la recorre en avión, se la recorre con lo que sea. Un hombre multiusos, por así decirlo. Con todos ustedes, Guillermo Carracedo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Lo primero, un placer que me hayas invitado aquí y sobre todo, con todo lo que has contado, no sabes la suerte que es cazarme en casa, que lo raro es verme en casa. Pero bueno, la verdad es que soy un hombre al que le gustan mucho las aventuras y bueno, todo lo que voy haciendo al final son aventuras de un lado para otro. Y nada, que un placer y de verdad que encantado de estar aquí. Bueno, pues me gustaría, y lo hago siempre, que te presentases tú a la gente, para aquellos que no te conozcan, porque yo te he hecho una presentación, creo que muy por encima. Entonces me gustaría que te presentases tú a la gente y que contases quién eres, a qué te dedicas, en fin, que la gente te conozca un poquito antes de que nos cuentes tus historias. Pues yo soy Guille Carracedo, un chico normal, completamente, pero muy amante de lo que hace. Y bueno, en especial del surf. O sea, yo para mí el surf es mi vida, es parte de lo que soy a día de hoy. Y bueno, tengo varios ámbitos que toco en mi vida, pero todos acaban llevándome al agua. Soy campeón de España y campeón de Europa de padelsurf. Soy surfista profesional, me dedico a descubrir olas, me encantan las aventuras, me encanta viajar. Llevo más países viajados que años tengo. Soy médico, aunque no sé muy bien cómo, especializado en traumatología deportiva. Y luego, pues, desde hace relativamente poco, no sé cómo, influencer. Y la verdad es que de la noche a la mañana, pues me he puesto con una comunidad muy grande que me sigue con mucho cariño y mucho afán. Y la verdad es que no puedo estar más agradecido. Ya son más de 3 millones y la verdad es que, bueno, pues eso sí que me ha dado una oportunidad para vivir de cara a eso y de cara al surf. Y bueno, en eso estoy enfocado. Bien, pues vamos a empezar por el surf. Me gustaría saber cómo empieza eso, cuando empiezas a hacer surf, cuando ves que te gusta muchísimo y el momento en el que ves que puedes competir profesionalmente. Pues, al contrario de lo que la gente cree, no empecé con 3 o 4 añitos, como empiezan ahora gente que compite conmigo. Yo empecé con 18 años. Y empecé porque vi la película de Locos por el surf, la de los figuritos de animación. Y dije, si ellos pueden, yo también. Entonces, me fui al Decathlon, me compré una tabla y, bueno, no era tan fácil. Por suerte, tuve unos amigos que me tutelaron muy bien y me enseñaron cómo aprender este deporte. Y desde aquí les doy las gracias. Y luego, pues, es cabezonería. Yo siempre digo que no depende de los años que lleves, sino de las horas que eches. Y yo le dediqué muchísimas horas. Y, bueno, pues, con 21 años fui campeón gallego y con 22 fui campeón de España. Y este año, años después, campeón de Europa. Has dicho que sigues compitiendo, entonces. Sí. Mi objetivo es no retirarme de esto hasta ser campeón del mundo. Y, bueno, he estado cerca varias veces. Me he quedado a las puertas de alguna final del mundo. Y, bueno, soy campeón de Europa habiendo ganado al campeón del mundo actual. Así que, bueno, será cuestión de soñar un poco más y pelear por eso. ¿Y cómo tiene que ser la preparación física para competir a ese nivel? Porque yo no sé cómo tienen que ser los entrenamientos y todo esto. Bueno, hay gente que los hace de una manera muy exigente. Hay gente que los hace más físicos. Otra gente que los enfoca más al agua. Yo soy 100% surf. O sea, yo para mí, mi entrenamiento principal es no salir del agua hasta que me sale un truco. Es estar las horas que pueda hasta que me peten los hombros de remar. Y la verdad es que, bueno, al final yo mezclo cabezonería con pasión y eso es lo que me funciona. Y a estos niveles que tú estás ya, ¿se puede vivir del surf? ¿O tienes que buscarte otro método? Fuera parte de eso. A ver, se puede malvivir del surf. Se puede ir tirando de campeonato en campeonato con ayuda de sponsors, pero al final todo está ligado a las redes sociales, al impacto que tengas. Si te ve gente, las marcas van a querer apoyarte y entonces con eso podrás seguir viviendo de ello. Por eso digo que yo creo que el surf siempre va de la mano de un apoyo en redes sociales que al final es lo que, ojalá no fuera así, ojalá fuera únicamente méritos deportivos. Pero bueno, a las marcas lo que les importa es que tú llegues a un público, que sepas transmitirlo y un campeonato actualmente lo ven muy poca gente. En cambio, una publicación mía en redes sociales lo pueden ver cientos o millones de personas. Entonces ahí es donde realmente están las ventas de la marca y es lo que obviamente a la marca le interesa. ¿Y crees que el surf podría llegar a...? Es que no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero ¿crees que podría llegar a ser un deporte olímpico? Es olímpico. Es olímpico ya, ¿no? Es olímpico, es olímpico. Es olímpico. Competimos por primera vez en las olimpiadas en Tokio, ahora en 2022, y ahora el siguiente es París. Pero sí, el surf es un deporte olímpico. Y supongo que será también una meta tuya, ¿no? Poder jugar unos... Bueno, mi modalidad todavía no está, pero la han fijado para 2022. Entonces, claro que es una meta, por supuestísimo. Bueno, pues me gustaría que nos contases historias, porque seguro que tú tienes un montón de anécdotas con todo lo que has viajado y lo que has surfeado. Primero de todo, en España, ¿cuáles son los mejores sitios para surfear? ¿O las mejores playas? Bueno, esto nunca se dice. Los surfistas se dice que somos muy secretistas. Al final, si somos muchos en un pico, no cogemos olas todos. Así que los mejores sitios siempre nos los guardamos para nosotros. Pero bueno, España tiene un popurrí de olas muy diversos. Y con nada que envidiar a países como Australia, California o sitios así. O sea, no tenemos nada que envidiar. Una costa un poco más ruda, sobre todo en el caso de los que vivimos en Galicia. Luego, fuera de España, los sitios que hayas viajado, ¿cuáles son los sitios que a ti más te han gustado? Llevo de todo. Obviamente hay lugares donde la calidad de olas premia y es increíble ir hasta allá, estilo Maldivas, California, Australia, Nicaragua, El Salvador. Hay sitios muy, muy tops, pero realmente yo, mis viajes soñados y donde realmente me gusta ir, es donde no hay nadie. Es lugares donde, aunque la calidad de olas no sea la misma o a lo mejor sí, estás solo y estás surfeando en un lugar único y sin gente y descubriendo olas que a lo mejor nunca se habían surfeado antes. Entonces, toda esa aventura que va relacionada con el surfe es lo que realmente a mí me apasiona. Y esto me llevó a lugares estilo Islandia, Islas Galápagos, Islas Pérdidas por el Medio de la Nada, lugares del Sáhara, cosas de ese estilo. Y cuando tú llegas a una playa para surfear y te encuentras que está llena, ¿tú qué haces? Pues lo más probable es que yo me cambie de playa, casi seguro. No me gusta nada surfear con gente, me gusta mucho más estar a mi bola, surfear tranquilo y no sé, o sea, la clave para surfear es surfear con un amigo o dos. Ya está. ¿Alguna vez has tenido así como una anécdota de te haber tenido alguna movida con alguien porque no te dejaba surfear tranquilo, se metía por medio? O la gente suele ser respetuosa. En muchas ocasiones tienes que avisar a la gente que no controla siempre desde el respeto y desde la educación de que no es lo correcto, de que no están en el sitio adecuado o están molestando, pero siempre con educación y con respeto. Y lo mismo si alguien se salta a las normas, las famosas normas no escritas del surf, que son esas normas que tenemos para facilitar la convivencia en el agua y facilitar que haya esa armonía y podamos surfear todos los que estemos en el pico. ¿Y qué diferencia a una buena playa de otra para que tenga buenas olas? Pues obviamente la calidad de las mismas. O sea, los fondos de arena en el caso de que sea de arena, los fondos de piedra en el caso de que sea de piedra, la calidad de la ola. O sea, que esté peinada de viento con el viento correcto, que le entre el mar de la forma adecuada. Hay muchas... Ya te digo que los surfistas casi tenemos cursos en meteorología hechos. Pero por lo general, o sea, una ola buena es la ola peinada para atrás con viento offshore o con muy poquito viento que abre bien, que puedes hacer un recorrido largo en ella y ya te digo, sobre todo con poca gente. Entonces, obviamente, según el tiempo que haga, salís o no, ¿no? Supongo que habrá días que veáis que por el tiempo no puedes salir y entonces directamente lo sales de casa, ¿no? Yo salgo todos los días. Yo surfeo todos los días. O sea, esto es cuestión de moverte, hacer kilómetros y encontrar la playa con olas buenas. Pero independientemente del mar que haya, hay olas buenas. Yo tengo la suerte de que en Galicia tenemos olas los 365 días del año. Entonces, es cuestión de hacer kilómetros y buscarlas. y también supongo que todo estará estudiado, pero como has dicho antes, habrá momentos en los que descubras playas, ¿no? Tú supongo que alguna vez has descubierto algún sitio que no conozca nadie y digas... Yo tengo la suerte de que por aquí, ya te digo, es una costa muy ruda y muy difícil y no somos tantos los surfistas, así que sí que tengo descubiertas bastantes olas y he sido el pionero de ellas. Y luego por el mundo también tengo alguna que otra descubierta. ¿Y cuál es la ola más grande que has surfeado tú? La ola más grande que he surfeado yo en torno a siete metros, seis, siete metros probablemente. Siete metros y eso ¿se puede ya llegar a considerar peligroso? Hombre, peligroso no depende de los metros. Hay olas de diez metros mucho más sencillas, mucho menos peligrosas que una de dos. O sea, depende de la forma de la ola. O sea, yo me dedico en especial a olas muy peligrosas, pero no por ello tienen que ser grandes. El surf de olas grandes y el surf de olas normales son dos modalidades completamente distintas. Las olas grandes se reman con una tabla grande y bajas y ya está. y puedes coger una baba de diez metros que no tiene riesgo. En cambio, un slab de dos es cinco veces más peligroso o diez veces más peligroso. Entonces, yo me dedico a olas con muy poquito fondo, sobre todo en piedra y que hacen tubos muy gordos y con labios muy grandes y eso es, por lo general, mucho más peligroso. Y qué es, eso me interesa a mí saberlo, qué es lo que te lleva a ti sabiendo que eso es peligroso, que puedes hacerte daño, lo que sea. ¿Qué es lo que tú piensas a la hora de decir, oye, soy valiente, sabiendo que esta hora es como es, voy a ir a por ella, igualmente? Hombre, yo creo que como cualquier otro deporte, bueno, siempre lo digo, que parezca que yo con los retos estos de Red Bull, que me paso cerca de piedras, que me cuelo o por las piedras, surfeando y todas estas cosas, aunque parezca que son locuras, en realidad no estoy tan loco, si no, no podría hacer las cosas que hago, pero siempre hay un análisis previo y mucha cordura y luego, sobre todo, pues al final es un deporte de riesgo, el surfe es un deporte de riesgo y al igual que en cualquier otro deporte de riesgo, la adrenalina es lo que nos mueve. Y tienes a, cuando llegas a estos sitios, ¿tienes a un equipo detrás? ¿O todo ese trabajo previo te lo haces tú? Pues muchas veces me lo hago yo y otras va un equipo detrás, depende del momento y de la ola. Y me gustaría que me contases alguna anécdota, algún momento o el momento en el que tú hayas sentido más temor surfeando por, no sé, si una mala caída o viste que ibas regular en la ola, no lo sé, algo así, el momento, un momento en el que tú realmente pasarás miedo porque al surfear en una ola peligrosa pudiese pasar algo. Bueno, tú piensas que yo paso muy cerquita de las piedras muchas veces al día, así que siempre hay algún fusto, algo que te da un vuelco al corazón y esas sensaciones son realmente las que, pues el miedo, si lo sabes controlar, no hay problema. si paniqueas es cuando puedes tener un riesgo. Yo, accidentes he llevado muchos, yo llevo más de 200 puntos en el cuerpo, me he roto las vértebras C1 y C2, me he roto un agujero aquí en la frente que podía meter el dedo hasta aquí dentro, he tenido muchas, he estado varios días en la UCI, me han tenido que sacar en helicóptero de la playa, o sea, he tenido muchas ocasiones de mucho riesgo, pero bueno, al final ya te digo, como cualquier otro deporte de riesgo y más cuando lo radicalizas y lo llevas al extremo. ¿El hecho de ser médico te ha servido a la hora de, no sé si ya de cuidarte o tratarte a ti mismo o con compañeros? Me sirve para tratar mis propias lesiones, me he llegado hasta a coser a mí mismo, así que sí. Y estarás más que acostumbrado a este tipo de cosas. Sí, la verdad es que un poco. Y fuera parte de todo este mundo del surf, también he visto en tus redes sociales que viajas mucho, que te encanta viajar. De hecho, hace poco has estado en Noruega, me dijiste que habéis estado. Sí. ¿No? Viste muchas cosas, entonces, me gustaría saber tanto los sitios que más te han sorprendido para bien, pero también algún sitio en el que tú fueses con muchas expectativas, sin embargo, no te llegó a gustar tanto cuando llegaste y te encontraste lo que había allí. Pues, a ver, yo ya te digo, sobre todo, siempre me muevo en relación con el surf. El 95% de mis viajes son de surf y lo que busco son olas perfectas y lugares inexplorados y exóticos. sitios que me hayan sorprendido gratamente, Islas Galápagos e Islandia. Sitios que me hayan decepcionado, un poco Australia, porque me lo imaginaba distinto y lo tenía muy alzado en mi mente. Maldivas e Indo por la masificación, por la cantidad de gente las últimas veces que he ido. Y una anécdota curiosa es el caso de este último viaje, de este reciente viaje a las auroras boreales, que fue lo que vi ahora en Noruega. Que en realidad, para todos los espectadores, yo siento chafaros, pero no se ven como se ven en las fotos. ¿Y cómo se ve entonces? Yo me lo imaginaba como en las películas, ¿no? Que tú llegabas y veías allí las luces Son los momentos en los que concentran muchísimo y que tienen muchísima, muchísima concentración. las puedes ver un pelín verdosas, pero nosotros vimos uno de los días más llamativos de auroras y en las imágenes pones el móvil y sí que se ve verde, pero lo quitas y se ven blancas. Vaya, pues qué decepción, ¿no? Entonces. Bueno, por si alguien se quiere gastar el pastizal de ir hasta allí, por lo menos que vaya bajo el preaviso de que no es lo que parece. ¿Tú eso lo sabías ya o te lo encontraste? No, eso nos lo encontramos allí. Vaya. ¿Y tú qué prefieres? ¿Viajar? ¿Hacer viajes largos en avión o te gusta? Porque he visto que tienes una caravana, ¿no? Tengo una caravana, claro. Yo estoy patrocinado por Mercedes. Llevo ya creo que tres o cuatro años con Mercedes, pero bueno, o sea, Mercedes, o sea, con la Marco Polo me muevo por todos lados, es como mi pequeña casa. Uy, espera que se me fue aquí. Es como mi pequeña casa, me llevo a todos lados y puedo dormir a pie de playa. Es un lujazo que de verdad que para mí es único. Y nada, pero claro, hay lugares donde no puedes llegar en Marco Polo. difícil sería cruzar el Atlántico con la Furgo. Entonces, sí que en esos casos hay que coger aviones. Luego también has comentado antes cuando te has presentado eso, el tema de las redes sociales. ¿Eso te gusta o como te lo encontraste y viste que te daba bastante cosas positivas, aprovechaste el tirón? A mí me gusta. Yo soy una persona a la que le gusta muchísimo socializar y me gusta muchísimo contar esas vivencias de primera mano como realmente las vivo, como realmente las siento y al final es lo que me ha hecho triunfar en redes y crear esa comunidad. Entonces, de ahí viene todo. Claro que me gusta, o sea, me siento muy cómodo haciéndolo. Y supongo que la gente pues te preguntará, ¿no? Cosas de... Sobre todo los que sean novatos. Yo es que me imagino, yo es que por ejemplo no he hecho surf en mi vida, pero así cosas que se me ocurren a bote pronto, por ejemplo, si yo mañana quisiese empezar a surfear, más o menos, de base, cosas muy básicas, ¿cuánto dinero tendría que gastarme en un equipo medio decente para aprender? No es un deporte muy caro, es un deporte que sobre todo no tienes que comprarlo de primeras, tienes que ir a una escuela. Los que te tienen que guiar no solamente el surf, al final, como te decía, es un deporte de riesgo, es un deporte peligroso, es un deporte en el que hay que aprenderlo pues con alguien que controle. Entonces, por lo general las escuelas, el mar es un medio cambiante, complicado de entender y que varía mucho. Entonces, para que no te lleves una corriente para afuera o no te metas en un sitio donde no quieres entrar, lo mejor es una buena escuela. El costo de una clase de surf son 20-25 euros, así que es ir por ahí. Y hay packs de semanas que te coges una semana y de verdad, yo siempre desde aquí lo recomiendo y lo aconsejo. Has dicho que te puede llevar una marea para adentro, entonces se me ha ocurrido ¿Qué es? Una marea no, una corriente. Eso, una corriente, perdón, una corriente. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un novato si se mete en el agua del sur? Imagínate, yo me compro una tabla y digo, esto aprendo yo solo, me meto. Pues que la palmes. O sea, que el mar es un lugar de riesgo, que te lleve una corriente, que te meta una ola en las piedras, que empieces a comer series en un sitio peligroso, que, ya te digo, lo de las corrientes es un clásico, que se vayan para afuera y no puedan volver a la playa y bueno, o sea, hay muchísimos que al final acaban desvaneciendo y muriendo por hipotermia. y de eso hay muchos casos. Entonces, para eso están las escuelas, para eso está la gente que te enseñe de la forma adecuada. El surf, enseñándotelo bien, es un deporte en el que se puede aprender sin riesgo de comienzo y que realmente transmite muchísimo, sobre todo una conexión con la naturaleza que casi ningún otro deporte tiene. pero hay que controlar o dejarse guiar por gente que controla. Es decir, que hay que ser consciente de dónde te estás metiendo, ¿no? Que no es como, no es el que se coge un balón de fútbol y se va al campito a... Exacto. No, esto es, al igual que no te tirarías por una mega rampa de skate, pues lo mismo. ¿Y tú el skate lo has probado? Porque, entre muchas comillas, entiéndeme, entre muchas comillas es algo parecido. Se parecen, por supuesto, y el snow también. Todo deporte de deslizamiento tiene una sensación parecida, pero cada uno es un mundo distinto. Vale. Luego, siguiendo por el tema de los novatos, ¿en qué se diferencia, tú cuando ves a alguien surfeando, ¿en qué se diferencia una persona que sabe con una que no? ¿Qué es lo que hace para que tú lo veas y digas, este controla? Hombre, surfear. Lo ves en la ola y ya simplemente con eso ya te das cuenta de que es un tío que surfea. O sea, obviamente, el nivel se ve en cualquier otro deporte. ¿Puedes surfear cualquiera? ¿O tienes que tener un mínimo de, no sé, si físico, capacidad de equilibrio? Cualquiera. Se puede surfear hasta con discapacidades, se puede surfear con todo. Lo que tienes que tener es siempre, dependiendo del nivel que tengas o del control que tengas del mar, un apoyo o alguien que te guíe, pero se puede en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y después, ¿hay varias modalidades? Hay muchas modalidades. Hay surf, bodyboard, surf de olas grandes, paddle, kayak surf, hay muchísimas. Lo que realmente nos apasiona es estar en el agua. ¿Tú compites en paddle, me has dicho? Yo compito en paddle y compito en surf. He competido muchos años en surf y, bueno, es lo que hago. El 95% de mi día a día y de mis redes sociales es surf y luego ese 5% lo dedico a la competición de paddle. Me gustaría saber cómo son ambas competiciones. ¿Qué se valora? ¿Cómo se compite? Exactamente iguales. Por lo general, entre 4, 3 o 2 surfistas en el agua, pasa a la mitad y a la siguiente ronda, son rondas y se puntúan las mejores olas que cojas en esa manga. Por lo general, se coge un máximo de olas y puntúan las dos mejores sobre un máximo de 10. Entonces, la puntuación que puedas alcanzar como máximo es un 20. Entonces, de cara a eso es lo que te puntúa para seguir y pasar a la siguiente ronda. Y supongo que tú cuando ves la ola venir decides, ¿no? Si te renta cogerla o no, ¿no? Porque habrá... Exacto, cada ola tiene un potencial distinto y hay olas que compensa más coger y otras que no. entonces decides tú. O sea, nadie te obliga. O sea, tú tienes en su momento ahí, normalmente los campeonatos buenos tienen prioridades, tú decides en ese momento si le remas a la ola o no le remas a la ola. ¿Qué te parece más complicado? ¿El surf o el surf, digamos, clásico o el padel? Que son las dos en las que compites. Los dos. Cualquier deporte llevado a nivel profesional es difícil. O sea, eso está claro. Entonces, si que de comienzo es más difícil el surf que el padel porque el padel ya vas levantado y tienes un punto ya hecho. Pero yo siempre recomiendo antes haber aprendido surf porque realmente es necesario a la hora de entender el surf el deporte de coger línea, de entender las costumbres del agua. Así que siempre recomiendo a todo el mundo pasar por el surf. O sea, que digamos que el surf es como la base para el resto. Sí, exacto. Bueno, junto con el bodyboard por el otro lado o el longboard en otro caso. Yo sobre todo tiraría por esos deportes. Luego, me has dicho que ahora tu objetivo es ser campeón del mundo que es algo que te has propuesto que quieres llegar a ello y has sido campeón de España campeón de Europa por lo tanto no veo que esté tan lejos ser campeón del mundo pero a día de hoy ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo? ¿Te estás preparando para algún torneo próximo? Bueno, ahora mismo estoy muy enfocado a empresas y nuevas direcciones que coge mi vida pero si 100% a tope con un proyecto que estoy haciendo con Red Bull que quiero tomármelo ahora con más tiempo y poder dedicarme más a ello con muchas ganas de pues eso estoy haciendo cosas muy chulas con un equipo de básquet de primera división que es el Obradoiro del que soy médico y bueno que ahora enfocamos también un proyecto muy chulo y y bueno que que de cara al mundo deportivo yo quiero pues repetir campeonato de Europa sería increíble o sea sería algo con lo que soñaría y ser campeón del mundo ya sería el mejor de mis sueños y luego cuando tú compitas ¿no? una vez si ganas ese torneo te gustaría seguir o una vez ya seas campeón del mundo bajarás un poquito el listón es decir ya a lo mejor llegas a ser campeón del mundo y dices mira puedo seguir compitiendo pero no me voy a forzar tanto físicamente o no voy a o voy a darle más tiempo a otras cosas yo hubo un momento en el que peté de la competición y dije esto no me gusta mucha presión mucha tensión y he vuelto y he vuelto con el mejor resultado de mi vida que ha sido quinto del mundo y campeón de Europa y he vuelto porque realmente me apetecía y me he dado cuenta de que disfruto la competición siempre que la lleve con calma con relax y con tranquilidad y y si por el momento que sea dejo de hacerlo en cualquier momento voy a parar a mí lo que realmente me llena es el surf no es competir entonces yo eso lo hago porque me entretiene y y bueno pues porque me gusta ahora mismo o sea pero si no pues no lo haría hay como en el resto de deportes hay una hay una edad tope para para dejar de competir bueno el 11 veces campeón del mundo y que actualmente todavía está en el circuito mundial es un caso excepcional pero tiene 51 años pero el resto está a la media en 25 años 25 años nada más si y la gente normalmente se retira del surf a los 30 y pocos y empiezan a los 17 16 a nivel profesional entonces esta excepción es una excepción que la verdad se estudiarán a años próximos porque nadie entiende como lo ha hecho y como puede seguir ahí ¿por qué tan joven se retira la gente? porque es un deporte al final de riesgo con mucho impacto físico que requiere pues al igual o sea al igual que en otros muchos deportes a qué edad media se retiran los ciclistas a qué edad media se retira la mayor parte de los futbolistas o sea a los 35 gran parte están retirados ya por último te has puesto tú alguna alguna etapa de jubilación alguna edad que digas cuando cumpla yo qué sé 30 lo dejo o es según vas a ver según tus sensaciones bueno si fueran 30 es que sería dentro de 5 meses entonces no lo tengo en mis planes sobre todo queriendo ser campeón del mundo pero no no ya te digo que yo lo voy a seguir haciendo siempre que me apetezca a mí y que mi cuerpo me lo permita y que pueda seguir seguir compitiendo y a nivel de surf como tal a surfear por libre a disfrutar de surfear yo eso lo tengo pensado hacer hasta que tenga 90 años hasta que me peten las rodillas no voy a parar vale como dos últimas preguntas que te voy a a proponer la primera de ellas es un consejo que le quieras dar tú a aquellos que estén empezando en este mundillo se estén replanteando competir o les pueda pasar como tú que ven que no les da o se les a ver empezando en este mundillo si es en el ámbito del surf de aprender surf es una buena escuela y muchas ganas y y no frustrarse y en el ámbito de la competición lo mismo no frustrarse y ir simplemente por el hecho de aprender de de ver a otra gente como surfea de tener la oportunidad de estar en un pico bueno solo cuatro personas entonces ese es el consejo que doy yo y la última ya fuera parte de todo el ámbito del deporte del surf ya aquí entra lo que tú quieras pero es una pregunta que le hacemos o que le hago a todo el que pasa por aquí y es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? pues posiblemente me lo diera mi padre y me lo dio hace muchos años y es algo que él siempre tuvo como filosofía que es busca tu estrella y trata de alcanzarla no importa la distancia entonces en base a eso pues es lo que me hizo descubrir el surf y dedicarme en cuerpo y en alma a a intentar labrarme una vida en ello y y bueno o sea eso se enfoca a todo y él ha sido el primero que lo ha seguido y y es eso buscar la estrella buscar lo que realmente te apasiona lo que realmente te haga feliz y hacer bueno guille pues como siempre ese consejito me lo guardo la frase me ha gustado mucho de hecho de los episodios que llevamos en cuanto a consejos lo que es la frase en sí es la más chula me alegro me alegro y te lo digo en serio eso guillero muchísimas gracias por por pasarte espero que te hayas pasado bien me ha encantado todo lo que me has contado te estaré siguiendo la pista poquito a poco y espero que dentro de de un tiempo me llegue una notificación al instagram de que has subido algo y te vea con no sé si con el trofeo o lo que sea ojalá ojalá y poder decir oye entrevisté al campeón del mundo ojalá ojalá se dice pronto se dice pronto pues eso muchísimas gracias guillermo y también muchísimas gracias a vosotros los que estáis ahí detrás espero que hayáis disfrutado seguir aquí en sus redes sociales tanto en tiktok como en instagram que vais a tener de todo tanto viajes surf competición de todo la verdad que no tiene pérdida y muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente chao nada crack chau chau Gracias por ver el video.